¿Cómo se separan a las familias? Los niños quieren reunirse con sus familias y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como inmigrantes, levantar la voz a ver cómo le hacemos, pero no separar las familias. La familia es algo que los mexicanos tenemos muy arraigado, es algo que se pierde mucho aquí en Estados Unidos. La familia es el núcleo de la sociedad y si dispersamos las familias, entonces la sociedad ya queda flotando y nos volvemos entes por ahí. Entonces yo creo que tenemos que hacer mucho por la familia porque es muy importante no quitar nuestros valores. Es estar con la familia, nosotros no nos vamos de nuestras casas a los 18 años, nosotros nos quedamos con nuestros padres hasta que nos casamos. No digo que tenga que ser así, pero los padres no quieren que te vayas. Y eso me parece que es enorme porque necesitas amor, necesitas el cariño de los papás. Yo voy a ser, aunque tenga la edad que tenga, soy la hija chiquita de mis papás y yo necesito hablar con mis papás por teléfono y oír su voz. Y verlos y tocarlos porque somos muy unidos. Y eso es lo que no debemos de romper porque eso se rompe y se va haciendo muy grande. Entonces la sociedad ya no es lo mismo y ves tal, tal, tal. Yo siempre lo resumo a que todo viene del amor y de lo que ves en tu casa, la familia.